Hola muy buena gente de YouTube, ¿Cómo están? Soy Jose Ultimate y estamos aquí un nuevo video para este canal y vamos a hacer una nueva video reaccion a un nuevo IG a TPH del canal Dark Skull que bueno hace bastante que no se vio nada como casi un año entero pero bueno estaba ocupado y bueno que yo solo estoy reaccionando tampoco es que yo hago casi nada no solo vamos a reaccionar y bueno está, no pero obviamente él trabaja, edita los videos y muy bien ya había reaccionado a videos suyos, la verdad su forma de editar está bastante buena y bueno salió este IG a TPH que dice la escogedora franja matutina adquiere totalidades no aptas para mentes sanas ok, ya con ese titulo dice todo, bueno vamos a reaccionar y a ver que contiene esto y bueno dejare el video original abajo en la descripción y bueno si lo aplicamos lo vamos a reaccionar y a ver que contiene esto todo familia, reaccion con las imágenes que están a punto de ver nos acompañan nuestros amigos extraterrestres, bienvenidos muchas gracias y bueno prepárense para ver mi con muchos muchachos mejor cuéntenos del caso este foro se siente bien, pero se siente mal fue una situación muy difícil porque no lo podemos mostrar en televisión ustedes están pendejos, vamos a ver a continuación por años un excitante terreno justo en el coño de la madre era visitado por Pajedrons con desesperadas peticiones Ciudad de Pudas se le conocía aquel lugar Sobre maria putlisima esto es un hueso eh, ya lo vieron? es como del tamaño de unas teitas bueno miércoles de análisis la saludamos con muchísimo gusto como estas conchudo puto saludos también para allá a ti Enrique el que mi verga and play take bueno pues pensando anoche en el sacrificio satánico veía como el gobierno busca seducir a la autoridad sanitaria de manera anal por debajo de la cama y en ese momento el sector empresarial sentido el verdadero placer hemos pasado de la masturbación del virus a la evolución de las pifas desnutridas la gente, la ciudadanía está obligada a ser tortas con sabor a data a esta situación se agregan tres factores uno, el colapso del barcelona fue chistosísimo dos, anabel golpe en el corazón la fama de Barcelona y Messi se fue también a la puta se escapó el tercer factor es convencer al mandatario de matar gente hace tones impulsando un plan de porcias generalizadas muchísimas gracias nuestro secreto que nos gusta caca bruto cada vez que cagas en nuestros restaurantes nuestro objetivo es hacerte el alfugnar como en casa presentamos la puta licuadora de mierda la única con tecnología de intercor y 7 para máximos graficos no quedan rastros de color, olor ni sudor es la ayuda perfecta para tu puta madre cuenta con funciones psicópatas es perfecta para tocarte super duro porque esta mister musculo haciendo una escultura de semen y jugando fortnite porque es puto lola me quiera vamos a hacer un pequeño experimento con fuego esto lo pueden hacer en casa los niños porque se pueden quemar y eso me calienta aquí tengo una lata y esto es una explosión esto pertenece a lo que le llaman la ley de maricola a ver que sucede cuando se calienta la trostata el panel se expande y la presión atmosférica es mas potente y entonces apachurra las perdotas wow si? pagina femenina en la descripcion donde subo pubs que youtube ah bueno me voy a borrar las que hice en el pasado que fueron borrados ya no las tengo sorry asi y si el coperan y si el coperan esta hasta la u hay algo mas? nada bueno es muy buen video si me pasa algo o por accionar bueno ya pasada lo que pase no bueno si te gusto esta reaccion esta bastante buena graciosa ya habia reaccionado varios videos suyos y bueno que mas puedo contar la edicion esta bastante buena como une las palabras con el 7000 para la procedida y bueno todas esas cosas y ok esa cosa que no le gusta demasiado a youtube eh cual le importa si te gusto la reaccion deja el video original abajo en la descripcion para que lo vean por su propia cuenta y bueno yo creo que me esperas aca nomas si te gusto la reaccion puedes darle una me gusteada compartirlo suscribirte a este canal para mas videos de reacciones como este y bueno sin nada mas que decir soy Jose Ultime y nos vemos en la proxima bye chau adios discapaculo m no 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 Gracias.